Desde el Alma Mater se siguen aunando esfuerzos por la campaña solidaria ¡Vallá vamos todos! Bueno, pienso que es una iniciativa muy buena y muy bonita de la Universidad de Alma Materiana y de sus estudiantes, donde nos permiten contribuir con nuestro granito de arena al mejoramiento y a la readecuación del Asilo de Santa Marta. En el asilo se presentan muchas necesidades que como universidad comprometida con el territorio como lo somos, debemos tratar de solucionar. La comunidad estudiantil aporta su grano de arena por medio de la creación de estrategias que ayuden a recolectar donaciones en pro del Asilo de Santa Marta. Hemos planeado algunas actividades como por ejemplo hacer saloneos, en donde pues vamos a todos los cursos de la facultad o en los horarios disponibles para recoger fondos o donaciones que los estudiantes nos pueden brindar. Además de eso, pues también podemos hacer actividades como juegos. Entre las actividades se realizarán carreras deportivas, recorridos en el Bosque Seco de Unimagdalena, concursos, juegos de mesa, paseo en gote, proyección de películas, entre otros. Puedan ingresar y disfrutar del Aula Viva del Bosque Seco Tropical en el cual hay mucha biodiversidad que podrán pues disfrutarla y tener pues una orientación de cómo funciona este bosque seco que tenemos al interior de la Universidad del Magdalena. Nos hemos englobado para poder hacer una actividad, para poder recaudar fondos para esta iniciativa. Esta actividad pues consiste en una fiesta de Halloween invitando a todos los jóvenes, la cual se realice el día viernes 28 de octubre. Con estos aportes se fortalecerá la infraestructura del Centro de Bienestar al Anciano Sagrados Corazones de Jesús y María en aras de devolverle la dignidad a las personas mayores. Porque para allá vamos todos. Tenemos ganas y voluntad de pasar el tiempo con nuestros abuelitos del asilo, inclusive acá cuando van a estar presentes y de irnos allá en los momentos en los que de pronto ya se haya cumplido la meta de la recolección del dinero. Ayudar a pintar pues de manera artística, nos gusta mucho expresarnos acá dentro de la Universidad del Magdalena de los jóvenes. ¡Gracias!